Creo que nos comportamos a la altura, hicimos lo mejor posible y ahora se decidió al resultado que lo que queríamos. Y buscando el liderato general, ¿no? Al final, a pesar de la derrota contra San Luis, el liderato sigue siendo el último posible. Sí, sabemos que esta liga se ha vuelto muy competitiva y cualquier rival te puede cuidar el tiempo tuyo y así nos pasó la semana pasada. Pero la verdad, estamos platicando entre nosotros y qué bueno que nos pasó. Debimos de no perder, de ganar todo y a veces ese tipo de cosas es reaccionar, ver lo que está haciendo mal, lo que está haciendo bien y seguir por la misma línea. Y creo que hoy encontramos otra vez nuestra esencia de meter, de ser ganadores, de controlar el partido. Nosotros no perdimos los juegos, nos costó, pero íbamos ganando. Así que salió cuando tenemos que hacer las cosas bien y cuando también tenemos que defender y hoy es un partido a eso. ¿Cómo fue jugar en otra posición hoy para ti? Bueno, un poquito complicado, pero yo cuando he estado en los demás equipos me ha tocado jugar otras posiciones y yo estoy a la disposición siempre de dar el mayor de los esfuerzos, ¿no? Salga bien, salga mal, trato de hacer lo mejor posible dentro del campo y creo que hoy fue un día en donde estuve de central, de tercer central y la verdad me sentí bien, me sentí cómodo. En algunos momentos, obvio, no sabía muchos movimientos, pero en el paso del tiempo hay que aprender a actuar en todas las posiciones porque te necesitan estar en el movimiento que te explicas. Y además con siete puntos, ¿no? En las cejas. Sí, 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 sí. La verdad fue un poquito complicado el primer de estos puntos porque al principio no han ido a cabecear, pero conforme va pasando el partido vas agarrando confianza y dentro del campo con tus compañeros te sientes muy cómodos, que es el primer tabla es lo más importante y seguido en el liderazgo es lo más importante. Oye, porque un partido de ida y vuelta donde Cruz Azul pues demuestra la calidad que al parecer juega por nota con fútbol y sobre todo se refiere con la afición. Sí, claro. Agradecerle a toda la afición. Siempre es importante que ellos vengan y nos apoyen porque nos dan un plus. Cuando estamos cansados, cuando ya las piernas ya no pueden, mientras ellos están alentando nos llenan de energía. Recuerdo una jugada donde Will se abarre y se levanta y se toca el pecho, tocando el escudo Cruz Azul y toda la gente se enciende. Creo que a todos se nos ponen la piel chinita cuando pasan ese tipo de cosas y espero que sigan así los resultados y la gente siga apoyándonos al máximo para seguir en el más alto, que es lo más importante. Con este fútbol da para soñar con el título. ¿Cómo, perdón? Con este buen fútbol da para soñar con el título. Sí, claro. Desde que vinimos aquí, creo que fue el primer día en que yo llegué. Se planteó así, ¿no? Ganar todo sí o sí. El partido pasado que perdimos estábamos todos muy molestos porque no nos gusta perder. Tenemos que ganar absolutamente todo. Y gracias a Dios así está siendo. Esperemos en Dios seguir hasta el 15 de diciembre así para llegar a la final y primeramente levantar un título que la gente, la familia de nosotros se lo merecen. Y es lo más importante. Porque si me lo permites, una sola pregunta. Este tipo de partidos, ¿qué les deja, Jorge? Porque se gana contra un rival muy popular, pero sobre todo que fue un partido difícil y que ustedes poco a poco supieron, supieron llevarse. Sí, todos los partidos creo que son muy complicados todos. Tanto jugar en casa como jugar fuera son muy complicados. Y hoy nos encontramos la jerarquía de Chivas que sinceramente tienen grandes jugadores y tienen un gran técnico que saben y tienen una idea de juego muy, muy particular. Así que creo que nosotros hicimos lo mayor posible, de la mejor manera, encontrando los espacios. Al principio, obvio, tienes que manejar el partido con calma y ver dónde están los espacios. Y creo que poco a poco lo fuimos encontrando y ahí está el resultado, ¿no? A favor nosotros, que es lo que venimos buscando desde el principio. Nosotros creo que controlamos todo el partido. Ya los últimos minutos no porque vas perdiendo, pero encontramos esa solvencia defensiva que al fin y al cabo sacamos los tres puntos, que es lo más importante para nosotros y para la afición. Gracias por ver el video.